Hola, mi nombre es Irene Carranza, soy técnico extensionista del Programa de Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros de El Salvador. Mi nombre es Emeline Jazmín Menéndez Mejía, soy técnico extensionista del Programa de Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros de El Salvador. Para mí ha sido una gran oportunidad ya que he aprendido mucho acerca del cultivo de café y conocer sobre la vida que las mujeres caficultoras tienen en sus fincas. Además ha sido una oportunidad trabajar con ellas e incentivarlas a trabajar y ser unas mujeres empoderadas que tengan la iniciativa de tomar decisiones propias en sus fincas. Yo aquí llevo 22 años de tener esto. Pues yo arreglo aquí mi finca, mi milpa, ahí tengo yuca, tengo hierbabuena, tengo cilantro, guayabas, pepino, todo tengo ahorita ahí. Uno de los principales desafíos que la mujer tiene es la falta de oportunidades que tiene en el ámbito laboral y la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Para mí el principal desafío que las mujeres presentan en el área rural es que tienen una mayor carga de trabajo y una poca aceptación ya que aparte de encargarse de las actividades diarias de su hogar, realizan actividades extras en la finca. Yo siento que este programa beneficia a muchas personas con las plantas del café y yo me siento contenta de haber salido favorecida porque pues gracias a Dios voy a sembrarlas y tener el sustento de la familia y pues y darles trabajo a otras familias que también lo necesitan. Para mí ha sido una gran oportunidad trabajar en este programa ya que he aprendido tanto de los caficultores como de las caficulturas diferentes actividades y además de que podemos orientar a las mujeres a incentivarlas a realizar diferentes actividades, a realizar negocios a realizar negocios a través de las fincas de las ventas de productos y incentivarlas siempre a realizar diferentes emprendimientos. Las oportunidades están, todo es cuestión de iniciar y que las mujeres podemos hacer todo lo que los demás pueden hacer. Siempre hay oportunidades, que Dios brinda siempre el camino correcto que hay que seguir y que es de lo intentarlo siempre. Gracias.